¡Hola amigos amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de este vlog el día de hoy podemos ir al show de trocas ahorita estamos aquí en la casa de mi bolita ahorita son las 8.45 y les voy a dejar mi Snapchat, mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok pero véanse bonito like, suscribiendo, compartiendo, activando la campanita y ahorita no voy a grabar más ahorita estamos, traemos la camisa crema de Chokin aquí estoy yo traemos la camisa de Chokin y traje mi palo para poder grabar también cuando estamos allá y me traje mi camisa de Chomarra de Aria que es de México y también mi gorra pero ahorita que vayas en el camino les grabo más, so vayanse compartiendo, suscribiendo, activando la campanita y ahorita les grabo más así que siguen los telegramos, hasta luego, bye ya estamos aquí en Chokin, las trocas de las roderas de México ahorita 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 les vamos a grabar más de las trocas antes de enseñar en Chokin, las trocas antes de enseñar ahí está Emma, ahí está llevando otra ya Emma, viene llevando otra de allá el kart, el chagr ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y también vimos dos Hellcats. Dos channel Hellcats. Y ya también vimos a mi pariente, Peter. Y yo creo que más al rato les grabo otro video. Sígueme, te lo grabo más. Bye. Y ya estamos aquí en el barrio. Ahorita que llegue a la casa. Bravo otro loquero. Estamos esperando que ahí llegue la comida. Estamos esperando que ahí llegue la comida. Estamos esperando que llegue la casa. Los grabo más. No vayan a seguir compartiendo. Suscribimos y van a tener que ver en el barrio. Bueno, sígueme. Sígueme. El barrio, ahí. Comorgenza con papas. Tomamos unos Starbucks. Todas, papitas. Y ahorita. Ahorita que llegue ya a la casa. Les grabo otro video más. So, sígueme. Les grabo más. Bye. Ya venimos otra vez al 99. Aquí les voy a enseñar otra vez. Ahí está el 99. Y ahorita vamos a ir para adentro. Achar para adentro. Y ahorita vamos. Vamos a ir para el show. Les voy a enseñar cómo dejar. Acá más cosas para allá. Más de Halloween acá. Y allá. Y acá. Ahorita. Usamos. Lo que están diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué traemos la gorra de truque fría? Porque ahora fue el show de las trocas. Y vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Creo que ya después de mi convenio. Voy a comprar una camisa. Le voy a poner el número de mi. Chucky Lozano. Vamos con el 22. Ahora vamos a poner Lozano. Y yo creo que. Vamos a ver qué. Qué onda. Y yo creo que ya después. Le compro una negra. Que diga. Nada es imposible. Y atrás le pongo mi nombre. Creo. En el número. En el número 17. No sé. Y ahorita le sigo grabando. Esto se me sube grabar. Bye. Ok amigos. Ya salimos. De 99. Ahorita ya vamos para la casa. Ahorita. Vamos oyendo música. Puro corrido tomado. Puro. Puro troqueando. Puro. Ta cuashando. Puro troqueando. Que. Ta cuashando. Que. Se creían que. Besito. Más imposible. Y ahorita. Ahorita les grabo. Les grabo. Otro video. Hasta que llegue a la casa. Le damos. Stop. Si. Recuerden que. Nada es imposible. Estamos. Pienes. Hasta luego. Bye. Y nos vamos a dejar en este video. Ya llegamos aquí en la casa. Ahorita. Nos vamos a poner a jugar un FIFA. Ahorita. Un ratito. Y mañana va a ser otro día. Un nuevo video. Este video va a ser. El nuevo video. Del nuevo vlog. Para el día de hoy. Este es el nuevo video de hoy. Yo creo que ahorita. Vamos a ver que rollo. Ya todo me vamos a dar un baño. Y yo creo que. Yo creo que hasta aquí. Le vamos a dejar este final. So. Vayan a hacer los comentarios. Si quieren que les grabe mañana. Otro video. En la tarde. No se. Maybe. Y. Yo creo que. Hasta aquí. Le vamos a dejar. Este video. So. Denle like. Compártelo. Suscríbete. Estuve en la campanita. Y nos vemos en otro video. Recuerden que. Nada es imposible. Recuerden que. Nada es imposible. Nos vemos en otro video. Hasta mañana amigos. Y para llegar a los 40. Suscriptores. Y. 600 likes. Hasta mañana. Buenas noches. Se cuidan. Nada es imposible. Bye. Chau.